Y los siguientes resultados que también se disputaron, ahí veíamos imágenes anteriormente, Diego González, minuto 32, 1 a 0, frente al Deportivo Quito, en esta fecha número 1 del campeonato, Marlon de Jesús, Fernando Gaibor, marcaron los goles del Emelec de visita en Riobamba, le ganaron al Olmedo, hay que decir que jugó Figueroa, el extranjero, muy bien en el segundo tiempo, se lo vio físicamente de buena forma, después de una semanita que se le dijo de todo al argentino. Buena victoria, buen arranque del Emelec, frente al medio que tiene que mejorar, mucha gente joven, mucha gente nueva. La victoria de Liga de Quito, que se impuso después una muy buena jugada entre Méndez, Manso, el taquito de Quirós y el gol de Bieler. 1 a 0 le ganó al Manta. Y esta es la tabla de posiciones, después de terminar la primera fecha de campeonato, 3 puntos más 2, Barcelona, Emelec 3 puntos más 2, Liga de Quito, 3 puntos más 1, Macará 3 más 1, Independiente 3 más 1, el Nacional 1 punto, Técnico 1 punto, Deportivo Quito 0 menos 1, Liga de Loja 0 menos 1, Manta 0 menos 1, Deportivo Cuenca 0 menos 2, y el Olmedo 0 menos 2, está en el último lugar. La próxima fecha de campeonato, el club Sport MLEG en el George Capwell, transmisión de Coaviza, enfrentará a Macará, igual transmisión de Coaviza, Deportivo Cuenca, Frente Independiente, Liga de Quito frente al Olmedo de Reobamba, Deportivo Quito frente al Manta Fútbol Club, Liga de Loja frente al Nacional, y Técnico Universitario de Ambato juega frente a Barcelona Sporting Club.